Muy bien, buenas tardes, ¿qué tal todo? Aquí estamos otra vez, en marcha, vamos a durar un poquito, hasta el estrés, si la ansiedad, si, esto a la mejor manera, no hay otra, que no te engañe, ni medicamento, ni pastillita, ni nada, un ratito de deporte, lo quita todo de locura, muy bien, vamos al río, empezamos suave, muy importante, que tenga la espada relajadita, los brazos, los hombros, y te deje llevar, ¿sí? ¿sí? Olvídate de todo, desconecta, espérate conmigo, ¿sí? Pasaremos un buen ratito, muy bien, ahí estamos, ¿sí? Calentando un poquito, soltando, energías, Yo que me acompaño, ¿sí? Subo la bici, los demás cantando y animando, vamos allá, muy bien, subo, subo un poquito más de carga, y sigue manteniendo este ritmo, muy bien, no hay que tener prisa, vamos a marcar los tiempos, vamos, pequeñín, vamos, pequeñina, al lado de la pampa de la mami, con la bici también, dando con los pedales, muy bien, poquito a poquito, vamos incrementando un poquito el ritmo, Seguimos, bien, ya estamos dentro, ¿sí? Vamos, arriba, bien, seguimos con las patas de la patita, ¿eh? Te acompañando, muy bien, volvemos atrás, va, bien, volvemos arriba, volvemos atrás, va, bien, eso es, no lo voy a complicar nada, muy fácil todo, para que puedas disfrutar, vamos allá, ¿sí? Sigue abajo, vamos allá, seguro que te acuerdas, sigue ahí, seguimos un poquito más, y repetimos, vamos allá, seguimos ahí manteniendo, ¿eh? poquito a poquito, vamos subiendo de temperatura, Vámonos, ¿sí? Vígan. Vámonos. Sí. ¡Vámonos! ¡Muy bien! Volvemos atrás. ¡Muy bien! Ahí va. ¡Muy bien! Eso es. ¡Muy fácil! ¡Muy bien! Volvemos atrás. ¡Muy bien! Volvemos atrás. Y sigue un poquito más Acompañándose el movimiento Ponemos atrás Bien, añadimos un poco más de carga Suficiente un cuartito Ya me subido temperatura, ¿sí? Mira mis ojos, como están desgastados Mis bracitos Seguimos ahí Déjate llevar, ¿sí? Recuerda No, no pienso en nada Venme de la música Divisa Muy bien Repetimos Arriba Vamos ¡Qué bien que suena! Lo sigo manteniendo, ¿eh? Piso, espino Y acompaño Muy bien, atrás Empezamos ahí, ¿eh? Vamos Vamos Seguimos un poquito más Eso es, eso es Seguimos, seguimos, ¿eh? Vamos Vamos Más Manténlo, manténsemos el ritmo No lo complico nada, ¿eh? Un ritmo en la carga Y ahí trabajamos, ¿sí? Y ahí trabajamos, ¿sí? Sigue, sigue un poco más ¡Vamos, vamos! Vamos Seguimos Vamos arriba Hora, mam, mam Vamos Sí, caí muy bien Y el ritmo como vaso, que es lo que ya pasa, ¿veis? Mantaremos la carga y aumentamos un poquito de ritmo. ¡Vamos! 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 Arriba. Y ritmo. ¡Buen bien! Empezamos a cantar ya, ¿sí? Solo he cambiado el ritmo, ¿eh? ¡Toma ya! ¡Vamos! ¡Familia! ¡Animad! ¡Con las palmas! ¡Eso es! ¡Vamos! 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 ¡Amigo! ¡Ay! ¡Vamos! ¡Aguanta un poco! ¡Muy bien! Mira, le quitamos un poquito de carga y empiezo a probar, ¿sí? ¡Vamos! 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 ¡Cambio! Relajamos un poquito. ¡Solo rueda! ¡Muy bien! Mantenemos la constancia. ¡Debajo! ¡Muy bien, ruedo! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Raputín! ¡Voy bien! ¡Ven, ven, ven! ¡Vamos! ¡Eso es! ¡Sigue! ¡Vamos! 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 ¡Un poquito más ahí! ¡Vamos! 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 ¡Vivera! ¡Vivera un poquito las piernas! Casi, casi ¡Chico! ¡Vamos, vamos! ¡Que empezamos la montañita! ¡Nada! ¡Vamos! ¡Aprovechalo! ¡Muy bien! ¡Hombre! ¡Muy bien, un poquito más! ¡Vamos! ¡No, no, no más! ¡Vamos! ¡Ya lo tienes! ¡Falda, espalda! ¡Reraja! ¡Vamos! ¡Bien! ¡Cambiamos! Transición Un poquito a poco Vamos entrando Vamos entrando ¡Vamos, gente, un poquito! ¡Vamos ahí muy bien! Poquito a poquito, ¿eh? ¡Vamos ascendiendo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡He ajusta un poquito más! ¡Hotel California! ¡Vamos allá! ¡Hotel California! ¡Vamos allá! Nos vamos arriba y aguantaremos ritmo, aguanta abajo, prisa, vamos un poco más, eso es, muy bien, vamos, con esa misma carga, atentos que aumentamos ritmo, y nos vamos arriba, cuidado, me voy preparando, mira, uno, dos, nos vamos, un poquito de body white, si, si te gusta, a mi también, vamos, ritmo, eso es, vamos, vamos, solo mantén el ritmo, vamos, 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 nos echamos de menos, vamos, volviendo a todos, si, dentro de la pantalla, siguiendo, vamos, vamos, muy bien, en cuatro, tres, dos, atrás, aprieta un poquito más, atento que volvemos, de momento abajo, vámonos, y nos vamos, con energía, y nos vamos, y nos vamos hacia arriba, seguimos, y arriba se mantiene, solo pisa, y arriba, y arriba, y arriba, y arriba, y arriba, vamos un poquito más ahí seguimos vamos vamos un poco para apretar un poquito más ¡cuidado! que el cambio sea rápido atrás aprieto y arriba ¡bien! ¡eso es! os veo muy metidos, ¿eh? ¡vamos! ¡sigue! ¡vamos! ¡bastad un poquito más! ¡sigue! ¡lo tiene! ¡muy bien, atrás! le quitamos la carga liberamos un poquito las piernas ¡muy bien! ¡muy bien! mantenemos la constancia, ¿sí? buena, espalda bajamos, montaña, ¿sí? lo han pasado el cuento ¡sigue manteniendo! ¡vamos, vamos! un poquito más ¡muy bien! ¡recupera! ¡coge aire! ¡vamos a repetirlo! una vez, ¿sí? 3 en 4, 3, 2 nos vamos, rueda bien, bien, eso es vamos, yo le caiga ahí, vamos fuerza vamos, vamos, vamos un poquito más ahí sigue eso, eso, eso aguanta un poco más vamos, sigue aguanta, aguanta aguanta, aguanta, aguanta muy bien mira en 4, 3, 2, 1 recupero bien solo pisa solo pisa, ¿sí? un poquito de la pieza, ¿sí? hacia los ojos hacia los ojos solo pisa siéntelo bien bien lo sientes igual que yo vamos, mía ajá ajá y meter este ritmo el end of the track un poquito más, ¿sí? vamos ahí bien todos juntos nos vamos a meter, ¿sí? otra vez, sin nada fuerza pisa, pisa, sigue, pisa vamos vamos eso eso es el ritmo bien bien vamos ¿sí? un poquito más vamos 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 ya lo tienes, ¿eh? casi casi lo tienes vamos, eso pisa, pisa solo un poquito más atrás atreves, ¿sí? vamos vamos casi casi lo tienes veo la cima veo la cima vamos 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 muy bien vamos muy bien mira vamos vamos quitando un poquito de carga lo suficiente para poder aumentar el ritmo, ¿sí? toca hay que mirar uno dos inspiro hondo diez agüita, ya sabes, ¿eh? bien ahora otra vez, ¿eh? vamos tenemos treinta segunditos oh 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 see, todos bien fuerte oh 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 ¡Oh! ¡Vamos! ¡Bien! ¡Vamos, eh! ¡Ya casi, casi lo tenemos! ¡Vamos! ¡Tortamos vosotros! ¡Suelta! ¡Das! ¡Vamos! ¡Ahí ven! ¡Arriba, vamos! ¡Muy bien! ¡Vamos! ¡No te oigo, eh! ¡Bien! ¡Ama, sí! ¡Soy que salgan conmigo! ¡Sigue! ¡Vamos, Juan! ¡Yuhuu! ¡Ya casi, casi lo tienes, eh! ¡Seguimos! ¡Un poco más! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Muy bien! ¡Mantelo, mantelo! ¡Muy bien, mira! ¡Me voy sentando! ¡Vuelvo a recuperar ritmo, sí! ¡Volvemos a entrar poquito a poco! ¡Una tercera montaña, sí! ¡Poquito a poco! ¡Transición! ¡Ajuita, aprovecha! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Sólo cambiando el ritmo! ¡Se tiene que basar para... ¡Muy bien! ¡Esta transición! ¡Debaja del ritmo! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Pisa! ¡Me voy a pedir! ¡Un penúltimo esfuerzo, sí! ¡Dos! ¡Vamos! 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 ¡Ahí! ¡Vamos! 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 ¡Me sigo escuchando, eh! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Recuerda! ¡Recuperamos un poquito de ritmo! ¡Sin mover la carga, sí! ¡Entramos! ¡En la última! ¡Montañita! ¡Sí! ¡Encontramos con loco! ¡Bien! ¡Eso es! ¡Hemos cambiado a mí! ¡Atenso que apretamos un poquito, eh! ¡Atenso que apretamos un poquito más! ¡Ahí! ¡Pisa! 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 ¡Recuerda las faldas de los hombros, eh! ¡No quiero pedirle atención! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡A mi lado! ¡Llegamos juntos! ¡Vamos! ¡Bien! ¡Vamos a conseguir los todos juntos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Un poquito de nuevo de Fauci! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Sigue subiendo! ¡Vamos! 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 ¡Sigue, sigue! ¡Eso es, eso es! ¡Con ganas, con ganas! ¡Lista! ¡Vamos un poco más ahí! ¡Vamos! ¡Atenso que buscamos un poquito más! ¡Vamos un poquito más! ¡Vamos un poco más! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Llegamos arriba! ¡Llegamos arriba! ¡Llegamos arriba! ¡Llegamos arriba! ¡Llegamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Llegamos arriba! ¡Llegamos arriba! ¡Llegamos arriba! Solo un poquito más. Vamos, hay que saber subir un poquito, ¿eh? Vamos. Seguimos, seguimos, seguimos ahí. No te derritas. Vamos, vamos. Sigue. Solo uno más. Vamos. Aprieta. Lo tienes, lo tienes. Vamos. Sigue. Sigue. Vamos. Sigue. Sigue. Vamos. Pisa, pisa, pisa. Sigue. Vamos. Bien. Te va quitando un poquito de carga. Muy bien Vamos Terminamos ya la oliva Vamos Sé que puedes, ¿sí? Amigo Aprieta Vamos, hoy te pido Tu último, tu último Vamos Si yo puedo Tú puedes Vamos Arriba Vamos Bien Atrás y aprieto Vamos Vamos Pisa, pisa Vamos Siéntalo Vamos Mira, mira Mira, mira Me vuelo Me vuelo Retenimos Retenimos Vamos 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 bien mira como te siento quitamos caca bien bien todo junto a rodar y ahora si que si ha sido un placer una audiencia un placer está con vosotros en vuestras casas todos todos juntos todos juntos vamos a salir de esta mucha fuerza mucha ilusión cuando se ven los recuerdos y esto si quedas en tu casa y no salgas resistiré nos estiramos nos estiramos si y gracias a todos nos seguimos si ha sido un placer de verdad de verdad con tu corazón que estar en vuestras casas a ti o no compañía a todos todas de verdad lo quiero los sueños se me rompan en pedazos resistiré 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 muy bien y con esto poquito a poquito vamos bajando ritmo vamos liberando piernas quitamos toda toda la carga respira respira hondo y poquito a poquito va recuperando si muy bien respira hondo para todos vosotros un gran abrazo gracias 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 daros las gracias por la sesión de Cycling soy Sebastián Canals instructor DJ Marrachí he tenido el placer y el gusto de estar con vosotros en vuestras casas compartir lo que más nos gusta que es una buena sesión de Cycling espero que habéis sudado mucho lo habéis pasado bien habéis cantado todos nada deciros que muchísimas gracias por estar con nosotros y nada un fuerte abrazo para todos no lo vemos